LRS 723, tu radio. Danilo Galeana, periodismo y pasión, contacto directo. Bueno, volvemos 10, 5 minutos. Actual temperatura 23 grados, sumo y dado 84%. Le agradezco, Fioramanti, que me haya guardado en línea, ¿eh? No, 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 no. De paso se informó. Sí, escuchamos todas las propagandas. Bueno, está bien, está bien. Bueno, cuéntenos qué ha pasado en las últimas horas. Bueno, tuvimos el hecho que ya tienen conocimiento, que fue en el día de ayer, en horas de la mañana, promediando las 7 de la mañana, tomamos conocimiento por parte del hospital local, donde daban cuenta del ingreso de un masculino presentando una herida de arma de fuego, desconociendo el nosocomio, las circunstancias del mismo, o sea, por qué habían sido producidas. Así que nos constituimos rápidamente en el lugar. Y, bueno, la entrevista con la víctima no se pudo hacer porque estaba siendo atendida a consecuencia de las lesiones. Y, bueno, mantuvimos una entrevista con un familiar, con la señora, la cual, bueno, ahí nos manifiesta en primer momento que el hecho había sido en Calle Libertad al 1950, 1970 aproximadamente, donde estaban viviendo ellos, y nos comentó, bueno, muy por encima de que había recibido una agresión con arma de parte de dos personas, que desconocía las circunstancias, o sea, por los motivos, por lo que había sido, así que se manejaba en primer momento una hipótesis de que se podría tratar de un problema entre dos partes nada más, y como la víctima no podía declarar, bueno, fuimos al lugar del hecho, trabajamos con el doctor Lichetti de la Fiscalía, entrevistamos a vecinos, se les pudo tomar declaración a vecinos que manifestaron, que escucharon los ruidos, de que vieron pasar a dos personas, aportaron ciertas características, y, bueno, horas posteriores, una vez que la víctima pudo, después de ser atendido y curado, o pudo hablar, estando en condiciones, fuimos a recepcionarle la declaración testimonial con el doctor Lichetti, y es ahí donde, bueno, se descarta la hipótesis que venía comentando, y este nos comenta que en momentos que él salía a trabajar de su domicilio, el hombre es albañil, es de Nacionalidad Paraguaya, se iba a una obra en construcción donde trabaja, y, bueno, pasan estos dos jóvenes que se le acercan, lo extrae uno un arma de fuego, ¿le piden plata, es cierto? Claro, lo intimida, y le dicen claramente que le den la plata que él tenía guardada. A todo esto lo hacen entrar al domicilio, y es ahí donde el hombre, bueno, ofrece resistencia a este hecho, a lo que estaba viviendo. Se produce un forcejeo, y en ese forcejeo y en la agresión, recibe dos disparos de arma de fuego, uno en la zona de pelvis, y otro en un muslo de una de las piernas. El disparo de la zona pélvica fue más cercana al abdomen, ¿verdad? Sí, sí, que esa era la que se temía que podía complicarse, pero bueno, gracias a Dios ha salido todo bien el tratamiento médico y demás. El hombre, bueno, en esa situación, los dos malvivientes se dan a la fuga, y bueno, justamente iba un conocido del hombre a su casa, y cuando llega se encuentra con esta situación, que el hombre estaba herido, así que lo trasladó en su vehículo particular al hospital. Así que bueno, trabajamos de acuerdo a la hipótesis nueva, que es netamente un robo. Al hombre después se da cuenta que le falta la billetera, con mínimo de dinero, 300 pesos que tenía, documentación particular, y su teléfono celular, que se lo han llevado los malvivientes. Eso se constató después, posteriormente. Así que bueno, sí. Usted, digamos, la hipótesis, ¿creen que pudieron tener algún dato erróneo, tal vez los delincuentes? Porque digo, lo sí lo llamativo de todo esto es que iban directamente a pedirle dinero, ¿no? El hombre manifestó que tenía, no dijo la suma de dinero, pero sí que tenía dinero guardado en su domicilio, y que ahora para la fiesta viajaba a su país de origen, y llevaba ese dinero para familiares. Sí, sí. Aclarando de que él trabaja en obras, en construcciones, y que trabaja con mucha gente, y que posiblemente él haya hecho algún comentario o algo, y se le haya filtrado esa información, y bueno, fue como una entregada, como quien diría, ¿no? Sí, sí. Hablando de un trío yo. Así que, bueno, lamentablemente pasó esa situación, y esperemos que el hombre se recupere. Por esto hubo un allanamiento en el día de ayer, ¿verdad? Nosotros no, no lo hicimos, no, no. No sé la DDI qué habrá hecho. Lo que sí tenemos... Yo tengo entendido que hubo un procedimiento que dio resultado negativo, que lo que se buscaba era un arma de fuego. Sí, pero no, no, nosotros no. Ya le digo, no sé, DDI si habrá hecho por su parte, que la Fiscalía le haya dado alguna directiva en especial, en acorde al hecho, ¿no? Sí. Porque el sumario fue elevado de forma urgente a Fiscalía, una vez que terminaron las declaraciones con él, y sé que lo estaban manejando como parte de la DDI, y bueno, y de nosotros también. Ajá. Nosotros lo que tenemos que, por los datos aportados de los testigos, por las características físicas de las personas y demás, hay una sospecha y se está trabajando sobre eso. Esperemos tener resultados positivos. O se podría determinar casi una identidad. Pero bueno, ya le digo, estamos trabajando, no está certificado todavía. Bien. ¿En el lugar encontraron algún rastro o algo por el estilo? Además de los impactos de bala, ¿no? Sí, hubo, había manchas hemáticas de sangre, pero más allá de las comunes de la herida del hombre, el hombre manifestó en una circunstancia que se trabó una de las manos del malviviente a una puerta, el hombre como que se resguarda en una zona de una habitación, y bueno, en esa apretada del brazo del malviviente, bueno, había marcas en el lugar y sangre, así que se levantó para cotejo, futuro cotejo, de la persona que puede ser identificada. ¿Qué más pasó, Fioraventí? Bueno, después se tomó denuncias de amenaza, una de una agresión entre partes, gracias a Dios estuvo bastante tranquilo. ¿Agresión de qué tipo? No, no, entre dos partes, problemas entre vecinos, problemas particulares. Ajá. ¿Y que se golpearon? Sí, sí, agresiones verbales, se amenazaron, después de una amenaza telefónica de una persona a otra, pero no, problemas... ¿Pero también entre vecinos las amenazas telefónicas? No, 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 problemas particulares, de una persona, de una... aparentemente está sospechada, entonces se recibió esa denuncia. O sea, ¿una persona la llaman por teléfono y qué le dicen? ¿La amenazan? ¿De qué tipo? Claro, le pasaron mensajes de amenaza y demás. Pero no, no, un problema, ya le digo, es particular y no lo damos al aire generalmente, es un problema entre personas, parejas, son instancias privadas generalmente. ¿Y qué más pasó? No, no, eso fue más o menos todo lo que pasó. Bueno. Gracias a Dios no hubo hecho. ¿Hubo controles en supermercados, puede ser, ayer? Eh, sabemos que lo hizo la patrulla rural, con gente de inspección, nosotros no estuvimos con ello. Eh, sabemos que sí hubo control, pero no sabemos qué es los resultados, además. Después nos informaron que al hospital había llegado una persona golpeada y que del mismo hospital, lo habrían trasladado, en realidad fue al revés, que habría llegado a los bomberos, a cercanía de los bomberos y desde ahí lo habrían trasladado al hospital y en el hospital lo atienden y lo que pudieron ver es que la persona estaba aparentemente golpeada porque tenía algunos signos de lesiones en el cuerpo. Sí, anoche vinieron familiares, dos hijas creo que vinieron y dieron cuenta de que el papá, bueno, en estado de ebriedad, el hombre aparentemente se había caído en la moto, pudieron hablar con él, se cayó en la moto y bueno, fue hasta bombero ahí, estaba un poco golpeado el hombre. Así que ellos vinieron a dar cuenta. ¿Y de ahí lo trasladan al hospital? Claro, simplemente que había sido eso, que se había caído solo en moto, pero bueno, el tema era que el hombre estaba bajo el estado de la bebida alcohólica y no sabía decir dónde había dejado la moto. Entonces, bueno, nosotros le tomamos igualmente una denuncia sin tipificar ningún delito porque no hay nada claro y si el hombre ahora a primera hora recuerda dónde dejó la moto, bueno, quedaba todo en nada más que en una denuncia. Pero bueno, ahora si esta gente no sabe dónde dejó la moto, las hijas iban a venir a ampliar la denuncia y a manifestar que, bueno, posiblemente... ¿Todavía no fue nadie? Claro, no, no, todavía no. Así que quedó en eso. ¿Y la moto? Y el hombre, ya le digo, se había dormido, según las hijas, y no pudo decirles nada. Y la caída, lo poco que le dijo es que se había caído en la moto. Y estaba, bueno, en un evidente estado de debilidad. Ya, bueno, bueno. Recién nos acaba de avisar a un vecino, ¿puede ser que hay un robo en Lino Piñeiro y Salguero? Ahora no tengo conocimiento. Ahora nos acaban de llamar recién para que averiguáramos esto. No, no tengo conocimiento. Pero si pasó ahora, reciente ahora, seguramente van a avisar o vamos a mandar el móvil a ver si entró un llamado. Bien, a ver si después podemos tener algún otro dato. Listo. Sí, sí, lo ampliamos, no hay problema. Le agradezco la gentileza de habernos atendido. No, por favor. Le mando un saludo, muchas gracias. Hasta luego. Un subcomisario Facundo Fioravanti hablando con nosotros a esta hora de la mañana, repasando los hechos de las últimas horas. Chicos, una breve pausita musical, ¿no? ¿Sí? Y venimos. Chicos, una breve pausita musical, ¿no?